Comenzamos un nuevo mes con la energía del cambio. Participamos en la primera jornada de justicia ambiental de la jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema, donde hablamos temas ambientales en pro de la transición energética justa. En el encuentro incluimos que el vínculo entre justicia ambiental y energética es la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y generación de energía. Nos reunimos en la Jagua de Ibirico con más de 100 delegados de las centrales sindicales, líderes indígenas, ambientales y agrarias. Para construir juntos mecanismos de inclusión y crear una hoja de ruta para la participación social en la constitución y desarrollo del Distrito Minero, Corredor del Cesar, para la vida y la paz. Seguimos construyendo un camino para una minería productiva, incluyente y eficiente. Continuamos el diálogo constructivo con la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que crea la empresa Ecominerales. Participamos en la versión 2024 de la TAN Mobility y Net Zero de Colombia en Medellín. Además, se dieron a conocer las acciones que venimos adelantando junto al Fenoje para la reconversión de vehículos de tracción animal por coches eléctricos, así como el lanzamiento del vehículo eléctrico acuático. Avanzamos en los procesos de consulta previa para la propuesta de la nueva ley minera. Después de dos días de trabajo con el pueblo Rom, acordamos la ruta de trabajo para iniciar la consulta previa como derecho de los pueblos étnicos de Colombia. Nos reunimos con más de 10 municipios de Cuntinamarca en Facatativa para dialogar sobre la participación popular alrededor de la transición energética justa y las tarifas justas para la región. Colombia, potencia de la vida.